Una conferencia que tiene como temática central temas de paz y transformación de conflictos se dicta este viernes 23 de agosto en el Centro Cultural del Banco de la República con una muy reconocida conferencista nacional. El próximo viernes 23 de agosto a partir de las 3 de la tarde tendremos en la sala múltiple del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez el desarrollo de la conferencia Construcción de Paz, Resolución de Conflictos. Esta conferencia tiene como objetivo brindar herramientas a líderes culturales, a docentes, a gestores que trabajan temáticas relacionadas con el conflicto y con la paz, con la resolución del conflicto y con la paz para empezar a reflexionar críticamente estos temas. Por lo tanto, invitación muy especial para todos aquellos interesados en esta temática puedan asistir. La conferencia está liderada por Caterine Torres Sánchez, ella es la coordinadora de Puentes para la Paz. En cuanto a la conferencista, Caterine Torres es una profesional que ha tenido la oportunidad de visitar varias ciudades en Colombia tratando el tema de conflictos y soluciones de paz. Esta conferencia abordará, entre otras conceptualizaciones, la convivencia y prevención de conflictos violentos, procesos de transición y transformación de conflictos, no violencia desde dos enfoques, NOV como opción de vida y NOVA, generar cambios, pedagogía y aportar en la transformación del conflicto. Reiteramos la invitación a todas aquellas personas a darnos cita el próximo viernes 23 de agosto en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, sala múltiple, entrada gratuita, para reflexionar, dialogar un poco y adquirir herramientas en el manejo de la resolución de los conflictos y la construcción de la paz. Construcción de paz, transformación de conflictos, este viernes 23 de agosto en el Centro Cultural del Banco de la República desde las 13 de la tarde.